Amigos, ¿estás bien, señora? Ah, señora. Acabo de esperar a que mi hermana podría estar bien. Podría ser mi antiguo maestro. Eso es lo hermoso, señora. Ay, me molesta tanto que estoy encima usando la misma ropa que yo soy un hombre. ¿Qué pasa? Él también salió de ahí, como nosotros. Porque no nos gusta como el famoso que vivía muy después como sabrón irlo. Yo no sé qué pasó exactamente, pero cuando desperté, hay un extraño mucho que nos está aquí en el objeto de llamar a maestro Mu. Maestro Mu, no conozco. Él visitó a mi maestro muchas veces. Sería, ¿qué estás diciendo? ¿Qué le pasó a mi hermano? El maestro Mu, no se acorre el volcán. Pero no pudo salvar a Dios. No, no quiso salvarlo. Sí, bien. No se rescató a los caballos, ¿sí? Rescató. Rescató. No, no. Y quería pedir al maestro a un mujer primero salvar a los demás. Acá Casios era un caballero negro. ¿Qué pasó con Casios? Está bien, papi. Espérenme. Sí, espérenme. Tiene razón de morir, pero no creo que se muera, y si siempre encuentro una salida de mujeres. Sí. Volverá otra vez. ¿Por qué me de uno le ponen el collar y ya está? Ah, el collar, sí, supongo que porque no están seguros de poder llegar ahí. ¡Pero! ¡Pero! Bueno, capaz que cuando se te transportó fue conseguida, qué sé yo. Bueno, al menos te lo muestro. Parece que terminamos aquí. Tenemos que llevarse a la salud. Solo que hay un pequeño problema. Samuel no mencionó dónde podemos encontrarlo. Creo que yo tengo un idea de dónde está. Los Crows. Ah, van a sacar un miclot de Jamián de Cuervo, ¿sabes? Sí, ya anunciaron. Era uno de los pocos caballeros de plata que no tenían, ¿no? Es uno de los muchos caballeros de plata que no tienen. La mayoría no tienen miclot. Solamente los más importantes tienen. ¿Hasta lo demás? Sí, Algol... Creo que Moses. ¿Perseo? Sí, Algol de Perseo. Toma guacha, nos vamos a la mierda. Debería ser así. Hace falta... Sí, sí. ¿Por qué están tan lejos? ¡Yo soy... ¿Qué? ¿Tenés la armadura de oro? ¡Creo que la tienes ella! ¿Quién es ella? Sí, qué hora. Ya, mira, sí. ¡A ver! ¡Qué hora de ser! ¡Qué hora de ser! ¡Tenés la armadura de oro! ¡No, qué hora de ser! ¡No, qué hora de ser! ¡A ver, qué hora! ¿Hacerno? ¿Cuándo? ¿Si? ¿Cuándo? ¿Si te escribes? ¿Qué hora de ser? Yo soy bien, espero que sea una profecía falsa que hay que tener para tirar acá. Supongo que es que debe ser eso, seguramente. ¿Por qué esa no es la respuesta que todas te damos? Bueno, yo no lo sé, no lo sé, no. Escúchame, amo a Dios. A mí no se fuera para tu propiedad. Pero todos saben que la profecía es la que no puede negar. Nunca se ha equivocado. ¿Pero quién la hizo en la profecía? ¿Por qué? ¿Cómo que no se equivocó? ¿Por qué? ¿Cómo que no se equivocó? ¿Por qué? ¿Cómo que no se equivocó? De acá va a pasar ahora, cuando pegué contra Ayoros. Ayoria. Ayoria. Sí, ya. ¿Te empezabas a ganarle con una espada de madera? ¡Obvio! Me sé que es una espada de madera, creo que es. Mira qué lindo que está, ¿eh? ¡Mira qué lindo que está acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? Experimenten el terror de Chavian de Cuervo. ¡No me hagan! ¡Selena! No pueden escapar de mi alcance. Mis cuervos son extensiones de mis brazos. ¡Controla tus cuervos como marionetas! ¡Tu cuerpo te muere! ¡Mi humanero! ¡Capita de Trúmedo! ¡Oh no! ¡Pájaros! ¡Ajá! ¡Ajá! Parece que gallero de la rafa. No me puedo. ¿Qué es esto? ¡Es plumas que me pelean al cuerpo! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Girrius! ¡Girrius! ¿Estás bien? Podemos liberarnos. ¿Puedes ayudar a Saori? ¿OK? ¿Y por qué mencionas antes? Porque si ella es el protagonista, él tiene que hacerlo nada Este, bueno, acaso Estos árboles parecen del juego de Slenderman, boludo De Slenderman, casa, huevo Los de Mayula, boludo El bosque de los gigantes Mayula es la única área que está bien hecha En todo Darzol 2 Rompete el brazo, rompete el brazo Debería romperse todo ¿Cuánto tiempo sin ver? ¿Shina? Esto tiene que ser una broma ¿Creíste que te dejaría esto? ¡Tanto cuesta la máscara! ¡Tanto cuesta esa máscara de llorto! Te dije que la próxima vez que nos enfrentaran, vos traería puesta en la cabeza ¡Jajajajaja! ¡Shina! Ese puede ser realidad ¿Y a cual quieres, aquí o allí? ¡Me los llevaré a los bosques! ¿Qué? Primero mataré a la chica y me quedaré donde tienen tal Luego, mataré a Selja y que le creen mal. Bien, haz lo que quieras. Estás atrapado como una rata, Selja, encerrado entre ella y el azul. Y atrás, una caída de 300 metros. Muerte en cualquier dirección. Entonces, pide ser de Selja. Selja. No sé que estás harta de que estemos con manos de otro. Pero confías en mí. Sí. Él me lo confía. Entonces, sugera a mí. Nadie puede sobrevivir a una caída así. Es un suicidio. No sé, ya podría hacer algo. No sé, ya podría ser cuando me hable de mí. En los brazos de un caballero más. Confiando en el destino completamente a otra persona. Ya estaba pensando, ¿por qué nos haces esas alas tan preciosas que te salieron antes? Esas alas gotas. Las alas son para volar, no para envolverte cuando vas a caer. Ahora que tú te lleves todo el que ven y te va. Estaba valiente, Selja. Te sacrificaste por la pena. Tu cosmos voló. Como una estrella fugaz. Ya estoy muerto. I'm not dead. Estoy en coma. I'm not. Estoy en campanita. ¿Qué me parece? ¿Puedes terminar así? Cambié de parecer. Yo me mareé todo el crédito por matar a Sella y por matarme a ti. El hombro. Vente, amor. ¡Qué adorable! Pero Sella está muerto. Y tú me miras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Qué caso tiene? Yo nunca he vivido nada de esto. Caballeros matándose entre sí. Yo no quiero que la profecía se haga realidad, pero todos actuamos como si así fuera. Es mi culpa. Y todos somos unos tontos. ¿Qué es eso? Te lo ordena. Vente ahora. Ahí están. Falta campela. Vente ahora. Venimos a terminar lo que tú y nos pudiste hacer. Puedo encargarme de Sella. Yo solo. Hoy nadie le interesa a tu patente. Máser. Másate. ¿Qué es esto? El ordeno que te hagas contado. Pero esta es mi pendeja. Bueno, bueno. Este cosmo. Es más poderoso que cualquier otro cría que has sentido. No puede ser de Jane. No puede ser de Jane. Ni de Sella. No es de cosmo. Es de antena. Entonces los rumores son ciertos. Tú eres la verdadera antena. Tú eres la que va a destruir el mundo. Y traerá el fin a la humanidad. Pero no lo perderá. Sabes, estaba pensando. Che, el doblaje dentro de todos los demás está bastante bien. Pero él acaba. ¡Eeeh! 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 ¿Qué? ¿Acaso no se dijo? Incluso atinó de su caballero. Ay, míralo. Si estaba tan muerto. Me adelanté a Alec con mi entrada. ¿Quién los ha interferido con las órdenes del santuario? Alguien te regreso del infierno. Caballero. ¿Y de Mary? Otro caballero de bronce. Pues llámate a Celia. Ahora sigues tú. No, no, mandátelo. Se murió solo. ¡No! 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 Y que en todas las series es como que se coge a todo el mundo. ¿Viste? No importa. Cuantos rebutos que nos hagan. Terminará la humanidad. No estoy liberado de nadie. No voy a ti a ayudar a Tena. Tena no está mal. Siento su bebé y cósmico. Además, no soy yo que tiene que acabar con Celia. Para un gran amigo que lo debí derrotar. Ya me hiciste perder mucho tiempo. ¿Queré? Ahora, lárgate. ¡A ver, felices! No quiero decir que se van a saltear a Capela. Pero puede que se lo saltear. Capela es el que le recortara el disco. El que le cortara los brazos en la ocasión. Puede que lo tiren ahora en medio de esto. Igual es medio al pedo ese personaje porque viene y tira su pelatito volador. Y que le hace el suelo. Ay, lo hace el mierdo. Es para mostrar que es el más poronga. Debo quitarme la vida. Parece que tiene peleada. Se los advierto. El que luce está libre. Voy a nada. Un compañero de bronce. Creo que pueden pasar a dos de plata. Quién se cree que eres. Voy a irme de aquí. Y me llevaré a Seida. Ya saben conmigo. Y se van ahora. Les perdonaré la vida antes. Nadie. Es capaz de dar el caballero de ser vero. Es. Es. Supongo que tendré que encargarme de pedazo y de la chica. Y algo raro. Así que no. ¿Es usted que sobrevivió a la isla de la reina fuerte? ¡Muyo fantasma de Félix! ¿Estás tratando de burlarte de mí? Eres solo un caballero de bronce. Deberías saber que no estás en posición de enfrentarnos. Parece que sí eres tú. A ver. En el manga al menos tiene sentido. Porque le saca la cabeza a la ilusión. Pero. Y se murió. No. Ese es ofero. Igual el árbol es uno de los más poderosos de plana. Por el escudo. Bueno, sí. Parece que vamos a saltearse a capela. Así que. No, no, no. Era un personaje muy secundario. Pero me da la impresión de que seguramente entonces también se salteen a. A coso. A un. A los otros tres que atacan a seguir en el hospital. El de fuego, por ejemplo, también. ¿No? No, ese era el anime, ¿no? No, no. Había uno, pero. ¿El estrategio? Sí. Sí. Sí.